A menudo recibimos a veces mensajes vía texto o vía imagen a través de redes sociales cuando ni siquiera quizá ha compartido su número o su perfil. Messenger brinda por ejemplo esa oposición, aunque usted no ha aceptado a alguien, esa persona puede enviarle una solicitud de mensaje y decirle lo que quiera, en el momento en que quiera. Algunas veces esto puede ser considerado un acoso. Es muy común el día de hoy hablar de acoso cibernético. Nos acompaña en nuestra casa, en esta mañana Fernando Cajina, del Foro de Abogados de Nicaragua con que vamos a conversar sobre ese importante tema y sobre todo, cómo identificar un acoso y cómo denunciarlo a través de las vías correspondientes. Agradecemos mucho su presencia esta mañana. Gracias Mario por la invitación. Siempre viene tempranito Fernando. Sí, doctor. ¿Qué cosa un acoso cibernético? Bueno, de hecho nuestra legislación penal carece en realidad de lo que son los delitos cibernéticos, pero generalmente la legislación común, refiriéndome al código penal, establece el acoso cuando ya una persona en realidad se siente afectada. Y sobre un hecho reincidente, una tercera persona te está enviando mensajes de texto, ya sea por las redes sociales, y esto ya es reincidente, ya es cuestión de diario, y entrar en el acoso. Muy distinto a lo que es el asedio, que es una falta. Según nuestro código penal, indistintamente o diferencia lo que es el asedio como una falta que no es un delito. Y el acoso, ya sea por decirlo así, el acoso sexual, ¿verdad? Que son delitos de orden sexual. Quisiera que partiéramos de esa diferencia. ¿Dónde termina un asedio y dónde comienza un acoso? Sí, efectivamente el asedio puede ser, bueno, se tipifica en el sentido de que, por decirlo así, generalmente se dan en relaciones de parejas o de exparejas, o relaciones vecinales también igualmente. Cuando, por decirlo, te llegan a tu casa, por decir así, algún vecino, alguna amistad que tú tienes o que tú hayas tenido, viene y te está asediando a diario en el sentido de que, por decirlo así, te está llamando a cada momento para enamorarte, por decirlo. Entonces tú te sientes asediada y es algo que no es tolerante. Entonces eso es un asedio en el sentido de que es una falta, no es un delito. El acoso ya es algo más grave, en el sentido de que, por decirlo así, ya hay insinuaciones de orden sexual. Entonces eso ya es un delito, propiamente dicho. Y esas insinuaciones, cuando ya llevan un motivo o un objetivo de orden sexual, entonces se convierte en un delito, que es el acoso sexual. Cuando una persona va a formular una denuncia ante una instancia, ante la Policía Nacional, por ejemplo, o a presentar una acusación formal contra alguien, ¿cómo puede evidenciar un acoso o un asedio? Sí, efectivamente, por decirlo así, generalmente se da, bueno, en la actualidad, en lo que son las redes sociales. Cuando el perfil, por decirlo así, de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, está plenamente identificado quién es el victimario, con tu nombre que diga, por decirlo así, Mario Medrano, y ya estás plenamente identificado, entonces, y es Mario Medrano, desde esa red social, quien te está mandando un acoso de índole sexual, invitaciones, por decir así, indiscretas, o fotografías desnudas o semidesnudas, exhortándote o invitándote a hacer cualquier actividad de índole sexual. Entonces, tú vienes, puedes descargar esas imágenes y efectivamente llevarlas a la institución policial e interponer la denuncia, cuando está plenamente identificado. Cuando el perfil no está identificado y está con otro nombre o con un nombre abreviado, entonces, la misma autoridad policial tiene una especialidad de asuntos informáticos que se investiga el ID, le llaman, o el ID, de dónde se originó, de qué ordenador se originó o salió esos mensajes cibernéticos y para rastrear de dónde es que se originaron. Hay algunos mensajes de texto que vamos a compartirlos con Fernando Cajina. Pregunta, para denunciar a mi esposo que no le quiere pasar a mi hija y solo le da a los ahijados, ¿qué puedo hacer y cómo pueden ayudar? Es una pregunta, pues quizá no tiene que ver directamente con el tema, pero es interesante. Mi nombre es Vicente Ulloa, 33 años. Se toma de igual manera cuando es una fémina la acusadora, la acosadora, pregunta Vicente. Vicente Ulloa, 33 años. ¿Puede proceder una acusación en contra de una mujer? Sí, efectivamente recordemos que todos somos iguales ante la ley. En ese sentido, si bien es cierto, aunque la mujer tenga una ley especializada como protección, como protección personal, ¿verdad? Pero no significa que la misma mujer no sea sujeta de derechos en el sentido de que, o el hombre, inclusive, sujeto de derechos, en el sentido de que cuando en este caso el victimario es una mujer o una fémina, como le estábamos diciendo, no puede ser procesada. A esta mujer en este sentido se le aplica la legislación común. Hay una comunicación telefónica. Buenos días, ¿le escuchamos? Sí, buenos días. Le estamos escuchando, caballero. Buen día. Yo quería opinar sobre lo que estaba diciendo el licenciado, sobre que uno puede ir a la policía y que ellos tienen especialidad informática para ver todo eso, pero en realidad no la usan porque ya tuvimos el caso aquí en mi casa. A mi hermana la estaban acosando desde un Facebook verdadero, del mero perfil de la persona y decidimos ir a la policía hasta que la amenazó de muerte, que le iba a oficialiar, a como sea, le iba a matar. Fuimos a la policía, lo que hicieron es llamar a las otras a mediación con mi hermana, cuando directamente lo que tenían que hacer era venir a trazarla y es una pérdida de tiempo. Bueno, agradecemos mucho su opinión. Son experiencias que comparten a través de nuestra línea telefónica. Preguntaban, aunque no era el caso, cómo podían denunciar a alguien que no le da para sus hijos pero que otorga plata a otros beneficiarios. Bueno, ahí no es una denuncia, propiamente dicho. Ya sería una demanda de pensión de alimento. O sea, la mamá que está perjudicada, en este caso en concreto, bien puede buscarse un abogado de su confianza y solicitarle que le lleve una demanda de pensión de alimento. Los requisitos son básicos en este caso. Más que todo es demostrar la filiación. Tendría que acompañar, después del Poder General Judicial que le otorgue a este abogado de su confianza, las partidas de nacimiento para demostrar el título entre el obligado, que es el padre, y los niños. Él dice por acá otro caballero, a mí me acosaba una menor y nunca le hice caso. Después ella dijo que yo la acosaba y ahora estoy preso en Granada, soy de Diriomo. Pongan mucho cuidado con lo que reciben. En este caso, ¿habría alguna forma a través de la cual él pueda alegar inocencia si ya está en una cárcel? Bueno, efectivamente, si ya el condenado ya pasó a un juicio, la sentencia ya está firme, ya no habría mucho que hacer, ¿verdad? Porque ya se demostró en realidad su culpabilidad. En este caso ya sería buscar un beneficio para que él salga de la prisión a través del juzgado de ejecución de sentencia y vigilancia penitenciaria de la circunscripción Granada. Quisiera abrir un paréntesis, retomando el caso del televidente que hizo la última llamada que dijo que fue a la policía porque se encontraba en un caso similar y que la policía lo único que se limitó a hacer fue llamar a la otra parte y hacer una mediación. Si esta persona se siente perjudicada y afectada, lo mejor que puede hacer ante estos casos que la autoridad policial se limita únicamente a hacer una mediación ante las oficinas de la Dirac que están dentro de los órganos de los distritos de policía es contratar un abogado de su confianza y que le lleve una acusación particular ante el juzgado local penal dependiendo la naturaleza del delito porque se pueden derivar otros delitos, no solo la falta como es el asedio, el delito del acoso sexual se pueden derivar amenazas inclusive y tener estas consecuencias sobre estos casos entonces que el abogado privado haga una acusación particular y la interponga ante el juzgado penal competente. Dice, hola, ¿saben? A mí me ha pasado un día una videollamada y por falta de responsabilidad de mi parte acepté la llamada y lo que apareció fueron las imágenes de sus partes genitales. El problema es que no sé ni de quién es la llamada. ¿Su consejo o recomendación? Bueno, lo mejor es en el caso que habías explicado también de una menor de edad de que resultó que el victimario se volvió víctima y después fue al revés. Sí, él no le hizo caso a ella, ella le mandaba videos y demás y ahora le está preso, por supuesto. Lo mejor, lo mejor, bueno, ya una experiencia personal, cuando se trata de menores de edad menos de 14 años lo mejor es no aceptarles, al menos que sean muy, muy amigos en realidad y no aceptarles solicitudes de amistad a los niños, que los niños tengan sus amistades con otros niños de igual edad, pero considero que no es oportuno y no es acertado aceptarles solicitudes de amistad a niños por más conocidos que sean para evitar cualquier confusión o cualquier problema de esta circunstancia. Otro caballero dice que una joven le estaba pidiendo fotos de su parte íntimas que él decidió no enviarla, pero que de todos modos a él le gustaba. Entonces, definitivamente esto no puede ser. Definitivamente no puede ser. Yo considero que es falta de supervisión de los padres también en esos casos porque ya después, hasta que ya nos vemos en los problemas, ya en la sin remedio, es que comparecemos a resolver ante un abogado o antes nos vemos inmiscuidos ante los tribunales de justicia. Lo mejor es que, con relación a nuestros hijos, tener una mayor supervisión sobre el control de las redes sociales.